Muy buenos días, encantada de estar con ustedes, me siento como en casa y muchísimas gracias a todos los integrantes de la Junta Directiva por esta amable invitación. María Alejandra, de verdad que excelente tu invitación. ¿Y qué tenemos entonces? Vamos a compartir pantalla a ocho meses de la pandemia. Realmente entendemos que vamos a hacer una revisión y puesta al día de la literatura sobre COVID y piel. Vamos a detectar casos en estadios tempranos de la enfermedad, tranquilizar y educar a la población y podemos hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades virales como dengue, exantemas virales y toxicodermias. Sabemos que la tríada clásica de fiebre, tos seca y fatiga y disnea, perdón, es la tríada clásica, pero la anosmia y la geusia son los síntomas específicos. Y de los síntomas nuevos tenemos que existe un aumento en la sensibilidad de la piel en toda la superficie corporal. Sabemos bien que la revisión bibliográfica, todos los médicos estamos reportando todo lo que observamos y estamos abocados a ello. Existe una extensa revisión bibliográfica y bien sabemos que la distribución tisular de la proteína AC2 se encuentra en piel, eso ya lo sabíamos. Y que tenía que ver con aquel coronavirus SARS que estuvo en ese momento. Pero ahora, específicamente en aquel momento, se estudió a nivel de las células basales del epidermis, así como en las glándulas sebáceas y en las glándulas eclinas. ¿Ok? Pero es en 1920, en este año, donde se observa y se reporta una alta expresión de esa enzima convertidora de la angiotensina 2 en los queratinocitos y que se describe la piel como un objetivo potencial para el SARS-CoV-2. Los primeros en reportar, los primeros casos, fueron los italianos en Lombardía, en Italia. En un estudio, el doctor Recalcati reporta no menos de 20.4%, siendo esta cifra no despreciable distribuida por 14 pacientes con rashiditematoso, 3 con urticaria generalizada y una erupción variceliforme. Luego, ellos mismos empiezan a reportar los casos pediátricos de perniosis, así como también empiezan a entender que la patogénesis de la enfermedad tiene que ver en alguna forma con la cascada de coagulación y un compromiso vascular que envuelve a el COVID-19. Los nuevos conocimientos sobre la perniosis, eso que sabemos nosotros que aparece tardíamente, tiene que ver, y es el último reporte, que la infección por SARS-CoV-2 puede inducir en algunos pacientes predispuestos una alta producción de interferón 1 responsable de esa respuesta protectora inmune innata. ¿Ok? Así pues, entonces, se empieza a pensar con interferón tipo 1 como posible tratamiento contra el COVID-19. Esto está alineado con esta publicación que este mes pasado en Science Online, donde dicen que este 14% de los pacientes que va hacia una gravedad cuando tienen el virus, esconde o tiene una debilidad en su inmunidad, específicamente en el interferón 1 y se ha asociado al sexo masculino. En marzo se reporta el primer caso de rash por dengue en forma errónea, y esto es muy importante para los dermatólogos que conozcamos que nos podemos equivocar y que es importante reconocer cuáles son los síntomas de cada una de las enfermedades, ya que nosotros estamos también en epidemia en dengue, por dengue, en algunas de nuestros países. La curisquemia aguda en niños empezó a reportarse también en marzo en los grupos de Italia, observándose este tipo de lesiones, unas muy suaves, otras ampollares, otras ya necróticas, y además es empedrado en los talones reportado por el grupo español. En China, en marzo, los dermatólogos reportan que hay una exacerbación de dermatitis seborreica, tópica, neurodermatitis y rosacea en pacientes por COVID, por el estrés de la enfermedad, y en pacientes médicos del personal sanitario se reporta un aumento de patologías como acné y rosacea por el uso de la mascarilla. En abril se empiezan a reportar los primeros casos de urticaria aguda y fiebre como primeras manifestaciones de COVID, y en mayo se reportan los primeros casos también de enfermedad de caguasar y laic inducido por COVID. Así pues, la coagulapatía y anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con COVID, como el complemento asociado a injuria microvascular y trombosis, se asocia a la patogénesis de una severa enfermedad de COVID, ¿ok? En ese momento, yo me atrevo a hacer una clasificación de las manifestaciones dermatológicas asociadas a COVID, como efecto viral directo, la exacerbación de enfermedades previas, una respuesta inmune, las dermatitis inducidas, y una reacción medicamentosa. Es importante este paper donde nos dicen una revisión de las reacciones cutáneas adversas de todos los tratamientos farmacológicos, como pueden producir un rash en cada una de las terapéuticas indicadas. Es importante que se lo revise. Pero es en España, y es el grupo de la doctora Cristina Galván y Alba Catalá, quien, en forma rápida y majestuosa, hace la primera clasificación de las manifestaciones cutáneas de COVID, en un estudio de consenso nacional prospectivo rápido en España, de 375 casos, en el cual yo gustosamente colaboré. De ellos, de una muestra final de 375 pacientes con unos criterios definidos, se tiene una respuesta muy rápida, donde la fortaleza de este estudio es que la descripción de los patrones clínicos ha sido realizada por expertos basados únicamente en la morfología. Así pues, se describen 5 patrones. El patrón maculopapular, un 47%, luego perniosis, laic, un 19%, patrón urticariforme, con el mismo porcentaje, el patrón vesiculoso, un 9%, y el patrón libidonecrosis, un 6%. Así pues, tenemos patrón maculopapular, que es el más frecuente, variadas manifestaciones como pitiriasis rosada, laic, erythema multiforme, pápulas infiltradas en manos, el patrón urticariforme, que se presenta como un urticaria normal, en tronco o en zonas dispersas, y este, a diferencia de lo que encontraron los italianos, sí era pruriginoso. El patrón de perniosis, laic, observado solo en manos y pies en forma asimétrica y acompañado de prurito o dolor. Y esto de la perniosis, quiero hacer hincapié aquí, que a alguien se le ocurrió en medio de la pandemia decir que esta perniosis no correspondía al COVID-19, sino a una perniosis de confinamiento. Pero las doctoras Cristina Galván y Alba Catalá le respondieron fehacientemente con estas ocho aseveraciones que tienen aquí. O sea, que sí corresponde al COVID. El patrón libidonecrosis, un 6%, implica una enfermedad vascular oclusiva de grado variable, sabiendo que el líbido reticular es de curso benigno en niños, a diferencia del adulto que es de curso reservado, de pronóstico reservado. Aquí tienen las distintas manifestaciones, aquí ven el líbido reticular y aquí compromiso vascular variable. La erupción vesicular, un 9%, monomórfica, ¿ok? Y otro grupo que constituyó 31 países, reunieron 716 pacientes con, formando una clasificación de 7 patrones. Pero es muy similar a lo que clasificó el grupo español y yo prefiero quedarme con la primera clasificación que les mostré. Este cuadrito es muy importante porque esto nos ayuda a decidir, junto con el médico tratante que nos va a pedir una orientación, cuál sería nuestro pronóstico, que básicamente es lo que nosotros debemos acompañar a ese médico. Si vemos un paciente, por supuesto que evaluamos su clínica, su epidemiología, su cronología, y vemos un patrón vesiculoso, monomórfico o máculopapular o urticariforme, tenemos que prender las alarmas, ya que sabemos que el pronóstico es grave para los dos últimos e intermedio para el tipo vesiculoso. Asimismo, el patrón libidonecrosis tiene curso benigno en un niño y en un adulto, si lo vemos, tenemos que actuar rápidamente, puede cursar con dolor en casos de oclusión vascular y se puede presentar en el medio o al final de la enfermedad. Siempre hacer, por supuesto, si tienen el test serológico a la mano, cada uno en su momento adecuado. Y el de perniosis like, si lo vemos ya, nosotros sabemos que es una patología o un patrón que se presenta posterior a 10 o 12 días de los primeros síntomas a nivel de manos o pies, es autolimitado, tiene buen pronóstico, y el test serológico a indicar debe ser inmunoglobulina M o G. El PCR normalmente puede dar negativo como lo ratifica este estudio. Este otro estudio debe leérselo porque también clasifica cómo pueden observarse los anticuerpos en las manifestaciones dermatológicas. Esta es una plataforma que en tiempo real nos da la epidemiología genómica y las mutaciones. Es importante chequearla por país y en momento. Casos clínicos. Casos clínicos, fíjense, una erupción variceliforme que realmente, un caso que me llamaron de Caracas, con un paciente que no tenía sino estas lesiones, estaba bien, él no ameritó sino su reposo en casa. Luego, un niño con petequias que nos asustó un poco, pero el padre y la madre son enfermeras y habían tenido contacto con COVID. Esta fue la única manifestación de este niño. Un paciente adolescente de 24 años con una pitidiasis rosada light, luego de un mes antes tuvo tos seca persistente. Y aquí, algunos casos familiares de perniosis que nos llamaron la atención. Primero, aparecían las lesiones en los deditos de los pies de los niños y luego en los adultos a nivel de las manos con grados diversos de gravedad. ¿Ok? Fíjense este otro, este es mío, donde aparece primero en el lado izquierdo en el niño y luego en la madre. En ella, una madre de 45 años produjo vasculitis con crisis de vasoespasmo en tres oportunidades acompañada de escalofríos. Este es uno de los casos de perniosis que más ha durado en el tiempo, duró 45 días y pasó, fíjense que es asimétrico, pasó de un dedito del pie derecho al pie izquierdo luego. Pero, ¿qué hay de nuevo después de ocho meses de pandemia? Realmente, ya los dermatólogos estamos considerando el herpes zóster como parte de las manifestaciones de piel y COVID porque ha habido una incidencia bastante elevada desde comienzos de la pandemia. Asimismo, el acné mecánico o más acné producido por el uso de mascarillas que normalmente se produce por el aumento de sudor, calor, humedad y presión y lo cual conduce a un aumento del corinibacterium acnes y se trata igual que un acné. Los odontólogos también nos han descrito últimamente dos importantes signos que es la papilitis lingual transitoria y las aptas o úlceras en la mucosa oral. No se olviden de revisar esa mucosa y este es un signo que se describió últimamente que es como una media luna eritematosa en las uñas de algunos pacientes con COVID. ¿Ok? Fíjense, ahí se ve perfecto. Es importante entonces revisar la capilaroscopia o en su defecto una dermatoscopia observando primero el patrón normal que tenemos y luego observando o buscando microhemorragias que indiquen trombosis. Aquí vemos la clasificación, este estudio nos dice cómo se clasifican cada una de las alteraciones que se ven, la microcirculación en cada una de las patologías. Y esto es un hallazgo donde, un paper donde nos da la capilaroscopia en pacientes con COVID y el espectro de lo benigno desde un edema hasta una trombosis que es muy importante observarlo allí. ¿Qué hemos aprendido en la pandemia? Que los dermatólogos somos profesionales claves en este virus con gran capacidad de observación y asociación y que nos permite a través de la cronología y la clínica clasificar los patrones desde temprano y detectarlos en fases tempranas. Que se trata de un proceso vascular donde el examen físico de la vasculatura ungueal con un dermatoscopio o con un capilaroscopio si lo tenemos, al igual que una interconsulta con un oftalmólogo para descartar una vasculitis retiniana para hacer un fondo de ojo. Es mandatorio y que en tiempos de pandemia si vemos una erupción vesiculosa, urticariana o maculopapular tenemos que avisar al médico tratante porque eso nos va a dar un pronóstico diferente como si fuera una perniosis que ya sabemos que se presenta a finales de la enfermedad. Que la teledermatología ha sido y será una herramienta valiosa más para los dermatólogos que para otra especialidad y que las vacunas están en camino, que hay que esperar porque toda la comunidad científica internacional está abocada a ello, esperando como mínimo 18 meses. Concluimos que las manifestaciones en piel debemos categorizarlas y clasificarlas según los patrones clínicos y los datos epidemiológicos. Que las manifestaciones nos orientan al diagnóstico y tienen una implicación pronóstica que debemos entonces hacer el test de COVID y ante una lesión sospechosa debemos aislar a nuestros pacientes y evitar que compartan con los ancianos. Muchísimas gracias.